Perdóname Perdóname, no haber podido adivinar que me querías Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir No pude maliciar, eras tan seria para hablar Imaginarte enamorada, no era lógico Palabras ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Y ahora voy a prometer que siempre estaré a tu lado La sombra de México Perdóname, no haber podido demostrar que yo te amaba Perdóname ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? ¿Y quién iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Ahora voy a dar un beso y prometer Ahora voy a dar un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a dar un beso y prometer Que no te falte mi cariño ¿Quién iba a pensar de ti? Que no te falte mi cariño Ahora voy a dar un beso y prometer